Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Xolos estaría buscando el fichaje del excolombiano de Santos Laguna. La directiva del conjunto de los Xolos de Tijuana dentro de la Liga MX estaría ensondeando el fichaje del futbolista colombiano Dubán Vergara, quien pertenece actualmente a los rayados del Monterrey de cara al arranque del próximo torneo Apertura 2024. De acuerdo a información del periodista deportivo Mariano Olsen de la cadena Winsport TV, la directiva de los fronterizos estaría interesada en el fichaje del delantero extremo colombiano a petición de su nuevo director técnico Juan Carlos Osorio, ya que sería un elemento de su agrado. Tijuana está interesado en contar con Dubán Vergara. Ya existen sondeos iniciales mientras el futbolista descansa antes de afrontar la pretemporada con rayados, señaló el comunicador colombiano. Dubán Vergara disputó las últimas dos temporadas con la playera del equipo Santos Laguna, pero tras la llegada del director técnico mexicano Ignacio Nacho Ambriz, ya no entró en planes por lo que no renovaron su préstamo ni hicieron válida su opción de compra a los rayados de Monterrey. El delantero extremo colombiano sumó un total de 27 encuentros en dos temporadas con la playera del Santos Laguna y sumó dos goles a su cuenta, pero tendría que regresar a los rayados donde hace un par de temporadas no entró en los planes del director técnico argentino Fernando Ortiz. Por otro lado, ¿se va Acevedo a Tigres? Ambriz rompe el silencio sobre el futuro del portero. Santos Laguna prepara una limpia en su plantel en este mercado de fichajes, ya que la directiva considera que varios jugadores han cumplido su ciclo con la institución. Un ejemplo es Mateus Doria, quien ya no entra en planes. Sin embargo, hay dos jugadores que han sorprendido a la afición. Hablamos de Carlos Acevedo y Alan Cervantes. Hace unos días, algunos medios informaron que Tigres estaba interesado en ese albedo, recordando que Nahuel Guzmán se perderá la mitad del torneo con una suspensión. Además, el cuadro felino ha querido rejuvenecer toda las posiciones, por lo que Carlos cumple con ese perfil. Ignacio Ambriz, técnico del conjunto lagunero, fue cuestionado sobre las posibles bajas de Acevedo y Cervantes, mencionando que la directiva está dispuesta a dejarlos salir siempre y cuando tengan con quien reemplazarlos. De lo contrario, difícilmente podríamos verlos fuera del equipo. Como entrenador de varios años, no puedo dejar salir a nadie si el equipo no tiene refuerzos, porque me estaría deshaciendo de gente que es importante y que está dentro de mis planes. Si después viene un refuerzo, se puede dar, porque los dos son de los tres que había posibilidad de irse. La directiva lo entiende así y es esperar, mientras no tengamos gente será difícil que también dejemos salir. Por último, el brutal regaño de Nacho Ambriz a un jugador de Santos en pleno entrenamiento. Nacho Ambriz no es un técnico que se caracterice por olvidar o tener un carácter fuerte. Sin embargo, un jugador de Santos lo hizo enojar de tal forma que ya lo comparan con el Tuca Ferretti. Ignacio Nacho Ambriz es entrenador de Santos, por lo que salió un video en el que se le puede ver la forma en la que regaña a uno de sus jugadores al estilo Tuca. Y es que el Tuca Ferretti sí era un entrenador que se enojaba constantemente, no solo en la cancha, también en conferencia de prensa o donde sea que estuviese. Seguramente era difícil ser dirigido por el brasileño, pues también fue un gran jugador y te podía explicar cómo se debe de pegarle al balón. En un video podemos ver cómo es Nacho Ambriz en los entrenamientos con Santos, además que se captó un brutal regaño del profe a uno de sus jugadores. En este corto podemos ver a Nacho Ambriz entrenando con Santos diciéndole al jugador, una definición hermano, te pregunto, al pedo, chinga a su madre a ver dónde sale, no hijo, no hay rival, no hay nada, simplemente meterle al arquito a ver cómo sale, a cómo sale no hermano. Para más contexto, el director técnico de los de Laguna se enfurece con el futbolista porque estaba entrenando sin muchas ganas. Al parecer para Ambriz la actitud cuenta mucho para sus equipos. Ahora que ya conocemos el regaño de Nacho Ambriz a su jugador de Santos en pleno entrenamiento, es imposible no recordar la vez que Tuca Ferretti se enojó en una práctica con Tigres. Era el año 2014, Tuca Ferretti era entrenador de Tigres. En un entrenamiento estaban practicando pase más tiro, sin embargo sus jugadores no lo hacían de la forma que quería el brasileño.